hoy vamos a hacer un hechizo muy muy poderoso que nos va a ayudar a traer la prosperidad va a ser un hechizo en una copa va a ser nuestra copa para la prosperidad y para la abundancia económica nos vamos a necesitar una copa así de cristal que sea transparente de preferencia que sea nueva si por alguna razón no pueden comprar alguna nueva la van a limpiar como ya les he enseñado con los cuatro elementos van a ponerle sal de grano que representa la tierra luego le van a pasar por un chorro de agua así arriba del fuego de una vela y luego así arriba de alrededor de un incienso o pueden meter la varita de incienso aquí para que se purifique esta copa si es nueva también lo van a tener que hacer así para que ya sea una una copa mágica y vamos a ocupar tres diferentes bueno dos diferentes semillas azúcar canela y una hojita de laurel entonces aquí tengo en mi platito dos semillas que primero las vamos a encantar que es el arroz y son las lentejas entonces vamos a frotar nuestras manos y vamos a pedir que el poder de las lentejas y el poder del arroz nos ayuden a traer prosperidad a nuestro hogar a nuestra casa que nuestra bolsa o nuestra cartera siempre tenga dinero para que podamos pagar todo lo que necesitemos y más que ya que encantaron aquí estas semillas las van a echar aquí a la copa pueden ponerle tantas como ustedes quieran y las van a poner aquí ustedes pueden rellenar ya estoy tirando todo verdad ustedes pueden rellenarlo todo lo que ustedes quieran ya que estén aquí y yo les puse aquí poquitas pero pueden ponerlo hasta acá hasta acá donde quieran y ya que las tengan aquí si se les llegan a caer no las recojan así con la mano si no las van a echar al platito de nuevo y las vuelven a echar aquí en su copita ya que la tengan así le van a poner azúcar azúcar morena o azúcar blanca de la que ustedes tengan y van a rellenar la copa por eso les digo ustedes van a decidir que tanto arroz que tanta lenteja y que tanta azúcar entonces aquí vamos a ponerle bastante azúcar mientras ponemos el azúcar vamos a pedir que todo el dinero que nos llegue sea con dulzura con amabilidad que nosotros podamos disfrutar de ese dinero y de esa prosperidad ya que está aquí con una varita de canela si no tuvieran una varita de canela lo hacen con su dedo recuerden algo bien importante no se necesita gastar mucho o tener algo muy caro para que ustedes puedan realizar sus hechizos en casa y le van a dar vueltas le van a dar nueve vueltas y van a decir que siempre haya que siempre alcance y que siempre sobre la prosperidad y el bienestar económico en mi casa la van a dejar así y luego la van a dejar aquí adentro y en una hojita de laurel de preferencia que esté entera le van a poner lo que ustedes desean que necesitan aquí prosperidad donde ponen aquí prosperidad le pueden poner incluso el signo de pesos y la van a encajar aquí en la canela aquí la van a dejar así la van a dejar cuánto tiempo cuánto ustedes quieran si ya necesitan a lo mejor decir bueno ya siento que ya lo voy a cambiar o algo a lo mejor ya pasaron varios días a mí me gusta hacerlo por lo general de una lunación a otra lunación que son 28 días que van a hacer después cuando van a cambiar estas semillitas en una servilleta las van a poner aquí todas las semillas las van a poner de este lado y van a cerrarlo aquí como un costalito y después con un hilo rojo la van a poner así la van a atar y la van a meter dentro de una bolsita así la meten en su bolsita y la van a traer en su bolsa otra lunación si ustedes a lo mejor no quieren una lunación entonces a lo mejor una semana ponen sus sus semillitas aquí y aquí lo traen cuando ustedes sientan por ejemplo que la canela ya se desbarató que las ya las semillas como que a lo mejor ya no están como tan poderosas en ese momento van a ir algún jardín algún parque o algo abren su bolsita y esas semillitas que tenían en esta servilleta las regresan a la tierra como una ofrenda y como una bendición para que ahí empiece a germinar todos esos deseos que ustedes pidieron para que también regresen a la tierra ok bueno háganlo con mucha fe es súper bueno para tres posibilidad a su casa este es muy buen lugar para ponerlo en el comedor o en la cocina ok suscríbanse a mi canal denle like si les gustó y compártanlo con las personas que ustedes crean que les puede ayudar este hechizo de prosperidad para hacer su cita ya saben terapias de flores de bag sanaciones limpias divorcios energéticos lecturas de runas o gam tarot recuerden que el tarot también lo leo por teléfono y las sanaciones limpias y divorcios energéticos también los hago a distancia entonces manden un mensaje allá para hacer su cita o para que los aclare cualquier duda espero que estén teniendo un gran día y mil bendiciones para todos